en kung fu panda tuvieron la idea de mezclar artes marciales y animales, además tiene una razón de que los personajes estén basados en algunas especies, por lo que veamos que animales aparecen en kung fu panda, estas en city animal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para darle amor a los animales, comencemos con el vídeo. esta es una película que fue producida por dreamworks y que salió en el 2008, el cual nos lleva de la mano a la china antigua, donde los guerreros del kung fu eran los que cuidaban la región, todo explicado con animales, muchos endémicos de asia, donde el mensaje que nos quiere transmitir es que no existe ningún secreto para el éxito, todo con especies parlanchinas y que actúan como personas, para variar. el primero que veremos es el padre de po, el señor ping, un propietario de un restaurante de fideos muy populares, es un padre amoroso y muy responsable, está basado en el ganso chino, viven en china, mongolia y rusia, llegan a medir unos 94 centímetros, tienen una protuberancia encima del pico, del cual carece el señor ping, son un ave que se está domesticando y se utiliza mucho para platos de comida chinos, por lo que es chistoso que este tenga un local de fideos, siendo este platillo donde se usa su carne. shifu es el maestro de los 5 furiosos y futura guía de po, es muy gruñón por su pasado y sumamente estricto, pero al mismo tiempo cuando abre su corazón es un gran personaje, está basado en el panda rojo o menor, viven en china, son carnívoros que miden unos 64 centímetros, con una apariencia sumamente tierna, son hábiles escaladores y viven en los bosques templados, el que sea el maestro de po, se da por la similitud que existe entre ambas especies y siente ternura de ellos entrando a la tarjeta. el maestro mantis, un pequeño insecto perteneciente al grupo de los 5 furiosos, es gentil ya que entiende las limitaciones de su tamaño, por lo que no juzga. está basado en la mantis china, es un maestro ya que existe un estilo de kung fu llamado mantis, de ahí su grado en la película, originaria de las islas asiáticas, fue introducido a diferentes países por las exportaciones y son fieros cazadores de insectos, hasta capturan colibrís, llegan a medir unos 11 centímetros. wu wei es un anciano maestro del kung fu, un personaje sabio y paciente, el cual reconoce las intenciones de los demás muy fácil, siempre sabe que decir y está basado en la tortuga gigante de floreana, una tortuga enorme, que vivió en el archipiélago de las galápagos y que por desgracia está extinta, motivo de que este personaje tenga tanto misticismo a su alrededor, llegaban a medir hasta 1.80 metros de largo y a pesar 400 kilogramos, eran herbívoros y podían vivir más de un siglo y aún así reproducirse. el pueblo está habitado por varias especies, una de ellas son cerdos, estos son sumamente importantes para la cultura culinaria de china, ya que muchos platos utilizan carne de ellos, por lo que china es el mayor productor de carne de cerdo en el mundo y es sumamente importante esta especie para ellos, de hecho tuvieron un brote de peste porcina y tuvieron que sacrificar millones de ellos, aprenderás más de esta enfermedad en el enlace de la tarjeta. el maestro mono es otro de los 5 furiosos y es otro estilo de kung fu, es burlón travieso, pero solo es una máscara ya que es sumamente ágil, está basado en el langur chato dorado, viven en china y una de sus características es que su nariz es muy reducida y sus fosas nasales están muy expuestas, tienen un marcado dimorfismo sexual, llegan a medir 68 centímetros, con una cola larga, son ampliamente arborícolas y están en peligro de extinción. el maestro grulla es muy paciente y diplomático, aun cuando lo hacen enojar, tratando de resolver los conflictos hablando, también tiene la misma condición que la anterior, existe un estilo de kung fu basado en ellas y hasta en karate kit usan la legendaria patada de grulla, está basada en la grulla de manchuria, son sumamente raras y migran, donde son más reconocidas en japón, llegan a medir un metro 50 centímetros, su pico le ayuda a comer peces y por lo largo de sus patas pueden caminar en cuerpos de agua sin que se mojen su cuerpo. también hay maestras en kung fu y una de ellas es la maestra víbora, es tierna y amable pero sumamente veloz y escurridiza, existe un estilo de kung fu basado en las serpientes, está basada en la víbora india verde, viven en india y ella cuenta con unas flores de loto en cada lado de su cabeza, llegan a medir casi un metro, cuentan con un veneno hemotóxico, donde su mordida puede ser letal para el ser humano. el comandante bachir, un enorme personaje gruñón y mantiene margen a los criminales, muy engreído al punto de subestimar a los demás, es un mamífero enorme con un cuerno, está basado en el rinoceronte de java, viven en asia peninsular y están en peligro crítico de extinción, llegan a medir 3 metros de largo, tienen un solo cuerno en la punta de la nariz, además de que presentan una piel con frutuberancias sumamente rígidas, que se aprecian mejor en los maceteros y podrás aprender más de este rinoceronte en la tarjeta. time long es el villano de la película, sediento de poder, sumamente fuerte y destructivo, muy disciplinado y se toma en serio el combate, con grandes delirios de grandeza, está basado en la pantera de las nieves, llegan a vivir cerca del himalaya, en bhutan y nepal, son carnívoros que llegan a medir 1 metro sumándole su cola, su pelaje es gris y eso le permite camuflarse en las zonas rocosas para no ser vistos y puedes descubrir más información en la tarjeta, no te la pierdas. otro habitante del pueblo son unos pequeños conejos, los cuales son sumamente importante para las recetas en china, aparte de ser animales sumamente importantes para la cultura, desde los horóscopos hasta leyendas de toda índole. el conejo doméstico está muy distribuido en todo el mundo, pero en estado silvestre el conejo europeo está en peligro de extinción, llegan a pesar 2.5 kilogramos y a medir unos 50 centímetros, aunque hay razas cultivadas por el ser humano más grandes. la última maestra del kung fu es tigresa, es extremadamente disciplinada y no tolera el fracaso, muy gruñona, seria y equilibrada, aun cuando está molesta, donde también hay un estilo basado en este animal. se inspira en la subespecie de tigre del sur de china, como su nombre lo indica solo viven en china, se encuentran en peligro crítico de extinción, principalmente por la cacería para panacea mágica o sus pieles, las hembras llegan a medir 2.40 metros de largo y a pesar 115 kilogramos, son cazadores muy especializados en el sigilo y muy fuertes. y por último el guerrero dragón, po, es el personaje principal, muy tolerante, lúcido y engreído, al mismo tiempo torpe, evita cansarse y con baja autoestima, pero muy decidido a ser un maestro del kung fu, está basado en el panda gigante, que también son endémicos de china, son carnívoros que la mayoría de sus alimentos se basa en el bambú, son animales que llegan a medir 1.9 metros y a pesar 160 kilogramos, están en estado de vulnerable, a diferencia de lo que muchos creen y para china son una de las especies más importantes, ya que lo usan como un marketing y para tener uno en un zoológico, tienes que pagar un millón de dólares al año y si te gusta el animal, aprenderás más del panda en la tarjeta, yo sé que lo verás porque tienes un gran corazón. una película distintiva de la animación, mezclando kung fu y fauna, eso es kung fu panda y los animales que aparecen en ella, si el vídeo fue de tu agrado deja tu épico like, en esta parte aparecerá el vídeo de bichos, un vídeo donde descubrirás insectos fascinantes, aquí está mi último vídeo publicado, suscríbete para aprender más de animales y los podamos cuidar y pásate a mi canal citygamer donde te divertirás con los videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.